Hoy con Rubén Fenoyar tenemos arroz seco en paella de pescadito aquí con un mariscito. A ver, cuéntanos los ingredientes. Un poquito de colita de gamba, una sepia, tenemos el tomate frito ya, más que nada porque no lo tenemos que reducir y demás, pero bueno podemos poner natural perfectamente, un poquito de cebollita para que nos dé ese gustito y la tinta y bueno como no, el arroz y un caldito de pescado que tenemos aquí un buen fondo de pescado para darle ese sabor de pescado a nuestro arroz. Bueno pues vamos allá. Vamos a empezar cortando la sepia. Vamos a hacerlo encodradito. Bueno pues ya tenemos el caldo de pescado preparado calentito para nuestra paella, nuestro arroz seco de pescado. Estaba viendo esta paella, este recipiente, fijaos, esta parte de aquí tiene una difusión del calor perfecta para las placas de inducción y si le damos la vuelta aquí tenemos esta parte absolutamente antiadherente y creo Rubén que nos querías contar un secreto de cómo hacer socarrat en estas paellas. A ver, cuéntanos. Pues es más sencillo hacerlo en estas paellas porque como no se nos va a pegar y se va a hacer, el socarrat se hace, apenas es con la capita de la grasa que nos contiene y demás. Esta capa antiadherente nos facilita esa función. Siempre con una lengua para no romperla y si nos va a quedar pegadito y tal, se va a quedar perfecto. Genial, oye, para hacer el socarrat y ya sabéis que por supuesto todo el menaje os van a asesorar, ¿dónde? Vuestra tienda Milar más cercana. Bueno pues vamos a la acción, venga. Bueno, ya tenemos el caldito de pescado caliente, lo voy a apartar aquí. Perfecto. Vamos a ponernos aquí nuestra paellita. Así. Aquí le damos marcha. Tenemos la placa que tiene hasta ocho zonas. Pues vamos a ello. Con aceitito. Vale. Y vamos con la semilla. Bueno. Vamos a la cosa. Vamos a la gamba. Con la gambita. Vamos con la verdurita, con la cebolla y el tomatito. Venga, aquí. Ahí lo tienes. Perfecto. Y vamos con el tomatito ya y así. Ya, lo conocemos. Vamos con el tomate. Así no se nos quema. Sí, sí. Ya. Vamos a echarlo así a un ladito. Perfecto. Y vamos a cocinar la tinta. Muy bien. Aquí tenemos, ¿eh? Recordáis que tenemos las bolsitas estas con la tinta de sepia. Sí. Siempre es importante, bueno, es muy importante ponerla ahora, nunca en el caldo. Vale. Lo que es la tinta. Claro, la tinta hay que cocinarla siempre. A lo que es aquí en la paella. Vamos a incorporarla aquí. Vamos para allá. Y aquí va mezclando la tinta con el resto de los ingredientes. Cuando hablo de cocinar, la tinta significa esto. Darle calor. Darle un troquecito de calor. Y ya está. Y que mezcle también con el resto de los ingredientes. Ahora voy a bajarle un poquito de temperatura. Lo bajamos al fuego. Y añadimos el caldo de pescado. Tengo aquí ya. Muy bien. Calercito. Perfecto. Oye, yo creo que ya estamos para echar el arroz, ¿no? Vamos para allá. Pues adelante. Oye, pues en 15 minutitos tenemos este arroz ya al querer, ¿verdad? Así es. Ahora volvemos. Bueno, pues 15 minutos después tenemos la magia de la arroz ya hecha. Ya un poquitín de caldo, pero vamos, esto va a terminar de absorberlo y se nos ha quedado una paellita, un arroz marinero con sepia y su tinta y gambita. Oye, de maravilla. Y un aspecto genial. De hecho, mira, vamos a ponerla aquí ya así. Estupendo. Eliminamos el caldo. Eso es. Ponme un trapito ahí abajo. Claro. Y le da un trapito. Y ahora ya aquí se seca del todo. Terminará de secarse la paella. Qué maravilloso. Oye, muy bien. Oye, decíamos que la superficie de esta paella, ¿verdad?, de Milar, era antiadherente. Sí. Oye, me parece que lo comprobemos a ver cómo ha quedado la cosa. Vamos a ver cómo ha quedado. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla de arroz, de verdad. Oye, Rubén, enhorabuena. Maravilloso. Perfecto. Un aroma fantástico. Probad a hacerla en casa, que va a salir de categoría. No, no. 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 No